Por tu vida y por mi vida Hola, que tal cipotes cabezas de ayote y cipotas cabezas de chiltota Quiero presentarles a mi amigo Cachifrín Fernández Mucho gusto Eso, esta vez vamos a darles consejos para que podamos prevenir el contagio del coronavirus Lo primero va a ser sobre el lavado de las manos Vamos, Cachifrín Primero, mojar las manos con agua corriente y sencilla Dos, aplicar suficiente jabón que haga mucha espuma Y en las manos húmedas durante 20 segundos Número tres, frotar todas las superficies de las manos El dorso, entre los dedos y abajo de las uñas Cuatro, enjuagarse las manos con suficiente agua Cinco, secarse las manos con una toalla limpia y seca y de un solo uso Ajá Si no encontraste jabón líquido o alcohol gel No te preocupes Puedes usar otro jabón Como el jabón de coche también Así es que, matatero, tero, tero Matatero, tero, la Que se me aparezca un jabón También puedes usar una mezcla de ceniza con agua También puedes usar lejía mezclada con agua También puedes usar vinagre para desinfectarte las manos ¡Ay, qué rico! Otra medida de prevención es el uso de la mascarilla Matatero, tero, tero Matatero, tero, la Que se nos aparezca la mascarilla o cubrebocas ¡Ya! Y recuerda que la debes usar Si andas con tos o estás mocoso Por tu vida y por mi vida Yo me quedo en casa Y tú también Matatero, tero, tero Matatero, tero, la Nos vamos a otro lugar A dar más consejos ¡Ya!